Cambio y fuera. Cambio y fuera. Hola y nosotros, Candy Flow. Y a nuestro querido Ismael Almonte que está con nosotros y vamos a hablar un ching de eso. ¿Cómo están ustedes muchachos? Feliz de estar aquí, de verdad que sí, se siente como una vibra, como una cosa. Nos estamos bebiendo aquí. Ay, ¿por qué no me invitas cuando bebes? Tienes que venir viernes. Lo viernes, lo viernes. Tienes que venir viernes. A los viernes. Lo viernes, lo viernes se bebe aquí. Candy, me llama la atención tu diversidad artística que tienes últimamente. Porque siempre te veo en la parte como empresarial, como de negocio. No es el de negocio. Pero ahora te vemos actuando, te vemos en películas, en la película, en teatro y también cantando. ¿Qué fue lo que? Tú viniste en 2021 como que te vas a comer. No, mira, a mí me gusta siempre crear, estar en cosas que son diferentes. Yo soy como nerviosa, ¿verdad? Mira, entonces ya eso que veníamos pasando a través de la pandemia, la ansiedad, el encierro, eso estaba como acabando como conmigo. Me daban ataques de ansiedad y todo eso. Y mi decisión fue meterme a un estudio de música. Exacto. Como a desahogar, a desahogar esa... Sí. Y lo que pasó toda la pandemia, que es como un año, ya tenemos un año y medio en eso. Entonces yo pude grabar nueve canciones. Pero esas nueve canciones, ¿quiénes las escribieron? Bueno, yo trabajo con el equipo de Yo Amo Mi Barrio, que son Draco, Heidi Brown, Beat Cree, oye, no, un sinnúmero de productores que son durísimos, ¿tú me entiendes? Y yo, porque también en la parte creativa de las canciones tienen mi frase, tienen mi jerga de Instagram y nada. Y uno tiene que buscársela, olvídate. Candy, te hemos visto a ti que tú como que a ti no te puedes hablar mucho disparate. Ay, no, ay, no. A ti no te puedes hablar mucho disparate, a ti no, tú no estás, tú estás en disfrutar de tu fortuna y en disfrutar de tu familia, ¿verdad que sí? Sí, la gente supiera lo dulce que yo soy, de verdad. Sí, tú eres dulce, pero no es que te puedes hablar mucho disparate, pues tú explotas, tú sabes que tú eres como un Alcacerse. A ti no te puedes ver una gente que no, tú sabes como para arriba, sí. Depende, depende del estado de ánimo y la energía, claro que sí. ¿Para qué te metes al género urbano ahora, que hay tanta vaina? No, 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 porque eso del género, si tú sabes, siempre ustedes me han visto a mí en lo que es el género urbano. Tengo muchos amigos del género y uno viene siendo urbano también, porque lo que yo proyecto en mis redes y de lo que yo hablo mucho son de la vivencia de la calle, de lo que pasa en la discoteca, de los artistas, tú me entiendes. Entonces, nada, también he tenido muy, muy, muy buen apoyo en el sentido de que me dicen, no le bajes, sigue, lo estás haciendo muy bien. No te han bloqueado. Para comenzar a hacer, no sé lo que es eso, como que te bloqueen o lo otro. Yo soy una mujer que yo me concentro en lo mío, no me importa lo que tú estés diciendo o no. Tú hablas justamente de la calle. Hay muchas mujeres que le encanta estar en las discotecas y llevar como que el estilo que se puso de moda y entran hasta ponerse biopolímeros. Tú tuviste una situación con eso, hiciste una campaña. De esa experiencia que viviste, ¿cuál es tu consejo? El consejo de siempre, que no se lo pongan, que no se lo hagan, pero muchas veces siempre piensa que es como por envidia, que tú le estás diciendo, mira, no haga esto o que yo no quiero que se vean bien. Hay muchos métodos para hacerlo. La cura de eso es más caro que tú ponételo, ¿entiendes? Porque eso es de por vida que tú vas a tener eso en tu cuerpo, causándote reacciones alérgicas, fiebres, pigmentación de la piel y es muy costoso el retiro. Ismael, ¿cómo se arma el junta de ustedes dos? Cuéntame un poquito sobre eso. Qué bueno que digamos que Ismael y Candy es como vea a Danilo y a Vinalero. Sí, porque como que tú no entiendes como que tú de dónde y dónde. Esta dupla. ¿Cómo se unen? ¿El por qué? ¿Se unen? ¿Te pusiste biopolímeros? Bueno, realmente Candy y yo nos conocemos como desde hace nueve años, la verdad. Sí. Mucho tiempo. Sí, lo que realmente, sí, exactamente. Era como que no era una amistad muy pública, pero siempre estábamos muy, muy, muy... ¿Qué pura es pura? Exactamente. ¿Está solo de verdad? Sí. Claro. Pero lo conocimos, creo que fue para la película Dos Policías en Apuro. Ah, no, en Dos Policías en Apuro. En un hotel se encontraron. En un hotel se encontraron. Y entonces siempre quedó como, aparte de esa amistad, siempre queríamos hacer algo juntos a nivel profesional, tanto en el cine, en el teatro. Y siempre estuvimos hablando de eso, hasta que al fin se dio la oportunidad. Qué bueno. Mira, la dinámica teatral es extremadamente compleja. Mira, yo ni le he dicho lo que es. Ya, ya está. Ya, ya está grave. Yo me voy. Yo no quiero que llegue el viernes. Tú tienes negocios, ahora estás con esto de la música, también tienes tu familia, tienes 60 mil cosas, tus redes sociales. Y ensayar una obra de teatro. Ay, sí. Eres diablo. El nombre mágico, Rosa Aurora. Mira, lo chulo es cuando tú tienes un grupo de personas detrás de ti que se empeñan en que tú aprendas. Porque, por ejemplo, esta es mi primera vez en el teatro y yo la primera semana, mira, yo estaba con dolor de cabeza, que no quería, que tenía miedo. Porque son diariamente dos horas de ensayo y hasta cuando tenemos tiempo extra, tenemos que ensayar. No importa que yo esté mala, que me sienta mal, que me duele una muela, que tenga mi regla, que tenga, no, es, tienes que ir a ensayar. Entonces, yo valoro mucho lo que es tener una persona que quiera que yo aprenda. Eso yo lo valoro mucho y nada, hasta ahora lo estoy haciendo bien. Estoy ensayando mis dos horas al día y muchas veces más cuando nos juntamos, él y yo solo también, sin la directora, ensayamos. Y es muy chulo porque el papel me gusta mucho, el personaje se parece mucho a mí. De víctima. Sí. No, tú tienes, ahí hay un poco de todo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, mira, tienes que ir porque ahí no se sabe ni cuál va a ser el víctimo ni cuál va a ser tóxico porque todo cambia. O sea, y va a ser muy chulo porque da risa, es divertido. O sea, y a mí me gusta hacer cosas que den risa. Qué maravilla. Claro que no. Los boletos, ¿dónde van a estar a la venta? ¿Cómo la gente lo puede conseguir? Y estamos hablando de 26 y 27 solamente. Así es. Este jueves 26 y viernes 27 estrenamos Víctimas y Tóxicos, una comedia que está hecha para reírse. Qué bueno. Para que la gente, desde que llegue, se ríe. Mira, usted no se ríe, le devolvemos su dinero. ¡Ay! Lo que te vaya es a reírse de principio a fin. Pueden adquirir las boletas a través de la cuenta de Instagram, arroba Víctimas y Tóxicos. Ahí podrán encontrar todas las informaciones y ya, estamos listos para estrenar. ¿Cuánta gente cabe ahí en ese lugar? Es un cupo limitado. Bueno, caben más personas, pero... ¿Cuántas boletas están vendiendo? 75 espacios solamente. 75, pero tiene que... 25 y 26... 26 y 27. Ajá. Está poco. Sí, pero lo que queremos lograr con esto, recuerda que estamos en un tiempo donde hay algunos lugares que no te permite toda esa cantidad de gente. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que si nos exigen que se repita, pues se repite para la gente, tú me entiendes. Y también vamos para Santiago y también vamos para todos los 26 continentes y vamos del mundo. ¡No, pero bien! Ismael, ¿cuál es mucho la atención? Porque te conocemos más como ese periodista de noticias, de espectáculos y todo lo demás. ¡Se hartó! ¡Se hartó de esa baile! ¡No, no es dinero! ¡Eso hay que buscar él! ¡Él quiere ahora vivir como vive él! ¡Como él quiere vivir! ¡Vivir su vida él! ¿Cuál es el problema? ¿Te molesta eso? ¿Porque tú te has cambiado 60 mil veces de carrera? ¿Por qué él no lo puede hacer? ¡Pero ahora eres modelo y Ceci! ¡Tú tienes OnlyFan, mi amor! ¡Tú tienes OnlyFan! ¡Va a suscribirme ahora! ¡Ahora! Él lo iba a sacar, pero desde que se enteró que no va a haber porno... ¡Lo quitó! Esto de la actuación, ¿lo tenías muy guardado? ¿Ya habías estudiado talleres o actuación o te salió de la nada ahí? Mira, te digo la verdad, lo que yo verdaderamente estudié fue actuación. ¡Ah! Yo la comunicación estaba colado, literalmente. Sí, sí, fue una plataforma que realmente me sirvió para llevar ahora... O sea, yo tengo más... Esta es mi sexta obra de teatro. ¡Ah, qué excelente! Sí, esta es mi segunda producción donde está este libreto de mi autoría, junto a Albania Peña. O sea, es una obra original que escribí a distancia porque sabes que ahora estoy estudiando en España también, haciendo una especialidad en actuación. ¿Tú en España? Sí. ¡Está flipando! Tiene un par de meses ahora a presentar esta pieza junto con Candy, y luego vuelvo allí a seguir estudiando. ¡Ay, qué bueno! Y a distancia escribí este libreto junto a Albania Peña, que también es otra escritora y tiene mucho tiempo en el teatro. Y ahí hacíamos videollamadas semanales y fuimos creando esta historia porque queríamos contar sobre las relaciones tóxicas, tanto en los amigos como en las parejas. Y yo decía, bueno, hay tantas cosas que están pasando sobre eso, pero hay que contarlo con humor porque la gente tiene que disfrutarse de eso y la gente quiere reírse ahora. Y yo me imagino que tú con Albania diciendo de que no, pero tenemos que meter a alguien conmigo. Es una gente como... ¡Un monumento! ¡Candy! ¡Candy! ¡Vamos a poner Candy! Pero justamente Candy. Y así mismo, cuando me... Yo estoy en mi sueño, porque mi sueño eterno, porque yo duermo más que la marmota, como dicen. Cuando me llama Ismael me dice, óyeme, voy para la República Dominicana y tengo una obra y tú vas a ser la protagonista. Y yo, Ismael, tú se inventa, tú comiste temprano, ¿qué dime? Entonces, cuando me explicó todo, dije, qué chulo, porque a pesar de que la obra da mucha risa, también tiene una reflexión muy linda, que yo también he tocado mucho en mis redes sociales, pero tú sabes que aquí no se le presta atención a esto, que es sobre la violencia contra la mujer, el maltrato que pasan muchas parejas que se quedan callados, teniendo o una pareja tóxica o pasando por amistades también. Hay amistades que son así, que no te dejan avanzar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mira, me animo mucho, de verdad. Me encantó la idea y él llegó y ya ustedes saben. Pero vemos que en tus redes sociales, bueno, siempre tenemos que andas con tu esposo. Claro. Y mucha gente ve como... Yo me reí muchísimo con el video del otro día, haciendo una promoción y él como explicando teatro. O sea, ustedes tienen esa... En la relación de ustedes, ¿quién es la víctima y quién es el tóxico? Ay, depende, porque el video es más dramático y siempre dicen que el pobre Luis y así es. Entonces todo el mundo cree... Sí, porque todo el mundo cree que yo soy la tóxica. Y eso hay niveles, tú me entiendes. Hay un día que uno es un poquito tóxico y otro día un poquito víctimo. Entonces, eso se divide. Y yo creo que toda relación tiene un poquito de eso. De verdad que sí. Tú sabes que yo creo que el futuro de una relación está en tu identificar cómo amaneció el otro. Y tú ponerte al revés. Si él amaneció feliz, tú tienes que quillarte para que haya balance. Si él amaneció quillao, ponte feliz, mi amor, para que haya balance. Por ejemplo, cuando ya él se quilla sin mirar, él tiene cuántos días quillao dos. Ya yo lo que hago es que me hago la loca y lo ignoro y arranco por ahí. Y cuando digo, ay, mi amor, cómo tú estás bien, viejo. Ay, tía, qué lindo. Ahora, tengo que decirte algo. Tengo 18 años haciendo teatro. Ay, Dios mío. Es lo más sagrado para mí. Qué lindo. Y puedo decirte que dos de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida es teatro y fregú no trate con esa suya. Sí, tú mira, mira, mira. Mira, tú lo creas, una vez imposible. No, 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 no. Mira, la gente me ve a mí como que yo soy un objeto. Como una cosa, mire, señor, yo limpio y yo tengo personas que me ayudan para hacer mis cosas, pero yo soy la dirección de mi hogar. ¿Entiendes? Pero empece suave, que tengo que abrir un suave, venga. Entonces, yo lavo, yo lavo a mano. Por ejemplo, este señor tiene unos poloches que se lavan a mano y a él le encanta ponerme de chica da Silva. Exactamente, sí. Y yo imagino que tú braga, le tengo que mentir a todo. Así mismo, así mismo. Luis, se me fue una piedra por ti. No, yo hago de todo. Esto es algo que todo el tiempo casi he utilizado mis uñas así. También me la quito por tiempo, me la pongo. Esto es arte. Esto es como para fotos, para bailar. Para el figureo. Perdón, en algún momento, yo sé que usted vive en una casa muy bonita y grande y toda la vaina y crece yo, pero en algún momento tú estás de un lado de la casa y Luis te llama y dice, ¡Candy! Y de una o dos horas llamándote y cuando tú vas, dice, no, es para que me arrasque alguien le pongo. No, no, tú tenemos la escobillita, la manita esa que se pone acá atrás. Sí, porque estas uñas no arrascan. Esto es un lujo. Esto es algo... Pero tú sabes que yo siempre he tenido como la incertidumbre de que para la base tienen que... No, mira, tú sabes que... No, pero déjame contestarte. No, no, no. Iberta, tú eres tremenda. No, no, no. Eso está bien, porque esa pregunta me la hacen muchas personas, que como yo me aseo, que como me lavo, que como todo el mundo... Te lavate la cara, ¿eh? Bueno, no, no. Entonces, yo lo que le digo, mi querida Iberka, agarre una semana y póngasela por una semana, inténtelo y usted verá que usted aprenderá de la mejor manera sin maltratarse. Claro, claro, sí. O si no te pone creativa, tú agarras y pega un brillo de un lado de la esquina. Ah, ja, ja, ja. Y tú agarras el brillo. No, es que si supiera que las uñas nunca tocan esa parte, si siempre son las yemas de los dedos. Ah, bueno. Y hay uno musú también que usted agarra, que usted lo mete por esos callejones y todo está bien. Olvídese de eso. Y si no, llamo a Luis, Luis, ve, que estoy incómodo, ve. El problema se resuelve rápido. ¿Qué cosa más fuerte? Yo escuchándote, hablando de tu esposo, y algo que quiero destacar. Yo entiendo que cuando un hombre como Luis... Le va a piropiar el esposo a Candy. No, no, no. No puede ser. No puede ser. No, no. Que me conoce, él sabe. Lo que quiero destacar es eso. Y me imagino que vive en un constante quizá el asedio de los hombres, de Candy, 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 porque tú eres una mujer atractiva, mujerón, que luce muy bien, y siempre anda en pinta. Y hombres como él, que mantienen esa seguridad, y esa es mi esposa, esa es mi mujer, la que me cuida. Y es bonito que... No siga que te conocemos. Que no, es bonito que mantienen esa sinergia de... Sí, eso te acuerdo. De seguridad, de que se apoyan mutuamente, de donde te lanzas, él te está apoyando, y es como tu cama que te va a ayudar si te caes. Sí. ¿Cómo en cámara se te va a ayudar? ¿Cómo en cámara se te va a ayudar? Pero es bonito lo que él dijo. No, su soporte. Ya, te ayudé, te ayudé. Ahora, tú te pones de cursa, Candy, tú rayas en lo homosexual. No, porque no, qué bonito lo que yo veo entre ellos. Qué bonito, qué bonito. Dale un abrazo a Luis. Mira, mira, detrás de una mujer así como yo, siempre existe un hombre seguro. De lo que tiene y de todo lo que pasa. Por ejemplo, en la relación de nosotros, mucha gente no visualiza eso, pero Luis es la teoría y yo soy la práctica. Y yo siempre ando con mi esposo y con mi familia. Tú nunca me vas a ver a mí en otro coro, ni en otra chelcha, y si estoy por trabajo, me están dando mi cuarto ahí. Tú me entiendes. Pero de verdad, Luis es mi soporte. Y Luis, cuando tú ves una mujer así, que se mete y hace muchas cosas, y un día está allí, un día está aquí, un día se cambia el pelo, hay un hombre bacanísimo detrás de ella. Qué bueno, qué bueno. ¿Me entiendes? ¡Un aplauso para Luis, hombre! Sí, hombre, que cuando no pueda cañar la obra en traje, se pone un... ¡Te sabetezco! ¡Qué sorpresa! Danos los datos del espectáculo para que la gente pueda, entonces, estar con ustedes allá este 26 y 27. Así es, este jueves 26 y viernes 27, víctimas, sí, con S, y tóxicos en Hilton de la Chuchi, a través de las redes sociales, arroba víctimas y tóxicos, pueden encontrar todas las informaciones, y estamos súper felices, y los esperamos por allí. Maravilloso. A los amigos que están esperando que les regalen taquilla, vayan a comprar su taquilla y apoyen, que la cosa está muy dura, y usted tiene que apoyar a sus amigos. Oyeron, principalmente a todas esas amigas mías que me han llamado que les dé taquilla, vayan a comprarla allá al hotel. Claro, no, pero es verdad que el apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo es tu. Y yo le digo, más que apoyar realmente, porque el teatro no se apoya, se disfruta. Por supuesto que sí. Usted va a disfrutar de un espectáculo, que usted se va a reír, porque usted apoya algo que quizá usted, ni está ni seguro, si hay algo bueno o no, pero, cuando usted va a disfrutar, usted va con esa mentalidad, usted invirtiendo en su disfrute. Que vayan a disfrutar de buen teatro, Raeldo también, que tiene función también, el Chavo Teatro, o sea, en todos los teatros en República Dominicana, necesitamos que la gente vaya a disfrutar del teatro. Y que se pueden dar su traguito, comerse su cosa, y es una terraza muy linda, chula, el ambiente tiene buena vibra, y apoyar, señores, apoyar, yo soy nueva en esto, pero no tengo miedo, yo no tengo miedo a nada. No, pero, si se me olvida la obra, yo no sé. Improvisa, improvisa, pero improvisa. Perdón, perdón, mira, tú no le tienes miedo a nada, pero, cógele miedo al teatro. No, pero, no, no, porque, no le asuste, perdón, no le asuste. Usted hizo el otro en el 90, pero no le caes en la boca, ¿sabe de eso? ¿sabe de eso? Pues yo no le voy a coger ningún miedo. Perdón, 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 eso tú tienes que saberte tu texto y seguirlos, vivirlo. Juan Francisco, ven a mí, bésame. Y tú me besas cuando yo diga así, ya. Perdón. Claro. Yo voy a saber, yo voy a saber si de verdad tú estás cogiendo esto en serio, o la quita, la ceta obra por ahí. Pero hay gente que viene y hace una obra de teatro, y más nunca tú lo ves. Ay, sí. Miguel Alcántara. Pero es muy lindo, es muy lindo. Esta, esta es la obra que van a disfrutar de mí, esta es la última que van a ver, pero no digas que es la última, porque a raíz de ahí pueden salir muchas cosas chulas. Pero yo te digo, de verdad, felicitarte, Candy, independientemente de lo que salga, obviamente tú, lo que tú estudies y como tú te aprendas y lo que tú disfrutes, es lo que la gente va a ver ese día, pero felicitante. Hay mucha gente, hay mucha gente que no hace muchas cosas por miedo, y tú le estás dando el frente y estás dando ese paso. Además, hay una diferencia entre el cine y el teatro, la ventaja del cine es que se puede repetir muchas veces, aquí en el teatro no te puede equivocar nunca. Bueno, si no, pero también, si tú eres una persona que tu mente, tú sabes, tú puedes como ayudarte. ¿Qué maldita ayuda de traerle y Miguel aquí? Improvisa, improvisa, si se te fue la línea, improvisa. No, pero mira, tampoco no es. Oye, para que tú veas que tú no sabes de eso, en la primera obra uno siempre fracasa. ¡Anda, diablo! Pero mira. Candy, flow, Ismael, adelante. Estuvieron con nosotros aquí en el palo de Guayaba, víctimas, intóxicos, eso va a ser este 26 y 27, síganos en las redes sociales, machuca, cariño, abrazo para ustedes. Ay, síganos, el disco más lindo de la radio, ¡Cambio y fuera! ¡Babe! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!